hola amigas y amigos bienvenidos una vez más al canal si es la primera vez que estás aquí te invito a que te suscribas activa la campanita para que reciba las notificaciones cada que suba un vídeo bueno amigas aquí les traigo mi compra que fui a realizar en la farmacia de cv es estas ofertas comenzaron hoy domingo 3 de abril y terminan el sábado 9 de abril así que tenemos toda una semanita para poder realizar estas ofertas aquí este yo hice una sola transacción son tres ofertas diferentes no son son cuatro ofertas diferentes pero hice una sola transacción entonces aquí les voy a explicar cómo es que quedan estos productos y al final lo va a decir cuánto es que que me tocó pagar y todo bueno aquí este yo me fui por estos productos del clero estos están a 8 49 en la compra de dos nos están regresando cuatro dólares en extra book y tenemos cupón bobo que salió es salió la semana pasada que no salió el cupón bobo así que aparte tenemos este también otro cupón que es poco en la aplicación y esos dos cupones están con tanto aunque yo le había dado clic al cupón que es de 5 pero no se me aplicó ese que pone se me aplicó el cupón de es de bobo que 7 99 bueno entonces este por esos dos clero me da un total 16 16 con 98 como les digo el precio ya aumentó están a 8 con 49 en mi tienda así que por esos dos clero me da un total de 16 con 98 usted un cupón bobo así que también se me aplicó el del app así que después de ese después de los cupones me tocó pagar tan solo un dólar pero me regresaron cuatro dólares en extra book quedando me esta compra completamente gratis con tres dólares de ganancia también lo otro que incluía aquí son estos de fructíx eso están a dos por siete en la compra de dos nos están regresando dos dólares en extra book así que son siete dólares usé un cupón de tres dólares para este producto me toca este pagar está a dos por siete menos el cupón de tres dólares me toca pagar cuatro dólares pero me regresan dos dólares en extra book al final me queda a dos dólares por los dos o un dólar cada uno así que también me traje estos también lo otro que agarré son estos productos estos del cover están quedando me quedaron completamente gratis esto está compra dos y el tercero es gratis así que yo agarré este producto esto está 10 con 49 y agregué estos se me cayó el otro agregué déjenles voy a mostrar qué es bueno agregué esto que está esto está 8 con 29 y tenemos un cupón de dos dólares para este producto así que en la compra de dos el tercero es gratis así que me están cobrando por estos dos productos estos y me estoy trayendo esto completamente gratis así que por estos dos que me están cobrando me da un total de 18 con 78 yo tenía un cupón de este de la caja roja un cupón que es de cuatro dólares en cover más bien tenía dos cupones de cuatro dólares y aparte tenía un cupón de siete dólares en 15 y tenía un cupón de dos dólares para este producto y otro cupón de dos dólares para este producto así que después de todos mis cupones me quedan completamente gratis estos productos estos no te quedan completamente gratis también lo otro que agregue son estos son estas toallitas esto yo tenía un cupón que dice que es para más bien no es para este producto pero está calificando para este producto no más que se me olvidó tomar la captura para mostrarle pero también se enseña mi recibo esto está 3 con 69 así que después el cupón es de tres dólares así que me queda por 69 centavos también lo agregue también lo que incluía aquí son estos del palmolive estos están estos están compradores y recibe cinco dólares en extra book y lo que hice aquí fue agarrar dos así que aparte de que compra dos te dan cinco dólares en extra en la tienda está compra uno el otro a mitad de precio así que por uno me toca pagar 4 99 y el otro dos dólares con 14 centavos por los dos me da un total de seis dólares con 43 centavos me regresan cinco dólares en extra book así que al final esos dos palmolive me queda un dólar con 43 centavos o 71 centavos cada uno que a la verdad me se me hace un excelente precio para esos productos no hay cupones pero si ustedes tienen cupones de la caja roja les va a quedar mucho mucho mejor entonces dejen les voy a este mostrar los cupones que usé les voy a mostrar los cupones que usé para esta para estos productos de menos un segundo ok entonces los cupones que yo usé para los productos del cover grow son estos cupones miren tenía uno de cuatro en de cuatro tenía uno de dos aquí también tenía otro de cuatro y tenían el otro de una captura pero como que les voy a mostrar mi recibo miren aquí está aquí está el de cuatro de acá arriba aquí está el de siete en quince usé el de cuatro el de dos y otro de dos dólares así que eso me quedaron completamente gratis también el otro cupón que usé el cupón que tenemos en la aplicación que está haciendo clic así que esos dos cupones están juntando así que éste nos quedan completamente gratis así que esos fueron los cupones que usé y aparte este ya no tengo el cupón para enseñarles esto de tres dólares que usé para este producto así que éste aquí lo que hice fue hacer una sola transacción por todos estos productos me da un total de 49 con 19 centavos por todos estos productos que ven aquí aquí éste se me aplicaron todos mis cupones al final me tocó pagar 11 dólares con 90 centavos me tocó pagar 11 dólares con 90 centavos más los impuestos pero me regresaron les voy a mostrar mi recibo aquí lo que hice fue este rolar extra book para no pagar mucho miren aquí están en mi recibo aquí están todos los productos que agarré ahí están todos los cupones que se me aplicaron miren ahí está aquí está todo ahí están todos los todos los supones que se me aplican aquí lo que yo hice fue este rolar 10 dólares en extra book para no pagar mucho así que de mi bolsa tan solo pagué un dólar con 84 centavos miren aquí está donde dice el de tres dólares cut skinny ese es de los de los guay piso entonces se me aplicaron todos todos los cupones me tocó pagar un dólar con 84 centavos y me regresaron cuatro dólares por el clero me regresaron dos dólares por fructís y me regresaron cinco dólares por este por estos del palmolive el palmolive el tai el gain el down y todos esos productos están en la misma oferta así que tengan cuidado cuando vayan a hacer su oferta porque aquí dice que todos sus productos este entran en esa misma oferta que compra dos y te regresan cinco dólares en extra book ahí están los cinco dólares que me regresan así que este después de después de los extra bus que me regresaron esta compra me quedó por tan solo 90 centavos esos 90 centavos nomás los voy a dividir por los dos palmolives así que esos palmolives me quedaron por tan solo 45 centavos que la verdad a mí se me hace un excelente precio poder pagar por estos palmolives y es la de 20 onzas como les digo si ustedes tienen cupones de las cajas de la caja roja les va a quedar mucho mejor pero como yo no tenía cupones así que este me tocó pagar pero a mí la verdad se me hace un excelente precio poder pagar este 45 centavos nada más por los puros palmolives porque en realidad los otros productos nos quedaron completamente gratis bueno amigas es todo por este vídeo espero les guste y si es así regálenme un like compartan para que alguien más pueda aprovechar estas ofertas si tienen alguna duda o pregunta déjenme un comentario en el vídeo y yo trataré de responder lo más pronto que puedan bueno amigas nos vemos en un siguiente vídeo adiós